Es lo más difícil es lograr la sencillez, eso que necesitamos, cosas más sencillas, menos regulatorias y confiar y ser bien duros en el control, que es más fácil me parece a mí. Y la transparencia, no sé, fuiste vos, Luis, me parece que dijiste lo de las lavanderas, el sol es el que es mejor limpio, y eso no hay ninguno, la transparencia es esencial. Eduardo H., también nos planteó algo que nos pasa a los uruguayos, este es un tema que está hace 20 años, lo tenemos aquí adelante, y no porque lo anterior fuera malo, sino sencillamente porque era distinto, porque el mundo evolucionó y nosotros no nos hemos adaptado, nos pasa lo mismo con la educación, nos pasamos años mirándolo a José Pedro Varela, Enriqueta Conte y Riquet, y decíamos la mejor educación de América, y no nos dimos cuenta que el mundo evolucionaba, y la realidad social y la familia evolucionaba, y no la adaptamos, y hoy miramos y vamos para atrás, para atrás, para atrás, porque no hay que darse cuenta que lo único que es permanente es el cambio, y hay que irse adaptando, si no nos caemos. Gracias. 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 Gracias.